Palabras de alegría y esperanza es el domingo 13 del tiempo ordinario y las lecturas a la lecturación de Mateo 10 37 42 y el comentario es del padre francis fernando armelini un buen domingo para todos la liturgia nos propone hoy la última parte del discurso que Jesús dirigió a sus discípulos cuando los envió a anunciar que el reino de Dios había llegado al mundo les había dicho que no esperasen un recibimiento triunfal porque el mensaje que van a anunciar inquietará a los detentores del poder en el mundo por tanto político como religioso estos poderes porque el mensaje que van a anunciar echará por tierra muchas cosas por tanto les dijo estén atentos y no se maravillen si estos poderes del mundo reaccionan incluso con violencia y había terminado con una profecía no piense en que he venido a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino espada vine a enemistar a un hombre con su padre a la hija con su madre a la nuera con su suegra y así el hombre tendrá por enemigos a los de su propia casa son palabras un poco misteriosas y que lo que Jesús quería decir ciertamente él no vino a desencadenar guerras o cruzadas conocemos muy bien su mensaje siempre repudió la violencia recordemos lo que le dijo a Pedro cuando pensó en recurrir a la espada en vaina la espada no es con la espada que se construye el mundo nuevo Jesús había proclamado bienaventurados a los constructores de paz les había dicho a sus discípulos amen a sus enemigos hagan el bien a quienes los odian para que se asemejen al padre de ustedes que está en el cielo entonces de qué espada se trata se trata claramente de una comparación Simeón ya lo había empleado cuando dirigiéndose a la madre de Jesús le había dicho también a ti una espada traspasará tu alma en ese momento la madre de Jesús representaba a Israel que sería dividida por una espada con el mensaje que Jesús introdujo en el mundo se creará una división en Israel esto ya lo había predicho Simeón en realidad Jesús se refería a las divisiones a los conflictos que inevitablemente provocaría su mensaje incluso al interior de las familias cuando Mateo escribe su evangelio estas divisiones ya se habían manifestado dramáticamente en Israel precisamente en esos años se había realizado la fractura entre la comunidad cristiana y la comunidad farisaica una fractura que perdura hasta nuestros días los rabinos fariseos habían pronunciado precisamente en esos años la excomunión contra los imenim los heréticos quienes eran estos heréticos eran los que habían dado su adhesión a Cristo los discípulos de Jesús eran llamados nodzelim incluso hoy son los nodzim los nazarenos los cristianos fueron por tanto excomulgados echados de la sinagoga no se podía ser judío y cristiano tenían que elegir los rabinos habían dicho que era algo incompatible era el tiempo en que las 18 bendiciones se habían introducido y había una la bendición número 18 la Birkat Amimin que la maldición contra los inimim contra los heréticos es la duodécima de las Burakot el que se adhería a Cristo se ponía en contra y con consecuencias muy dolorosas se lo consideraba un renegado y como tal era expulsado por sus familiares para tener una idea podemos imaginar hoy que le sucedería a un musulmán si quisiese cambiar de religión ciertamente tendría consecuencias porque la familia lo consideraría uno que había abandonado la tradición el que se hace cristiano en aquel tiempo el que se hacía cristiano de un día para el otro se encontraba en una condición muy dolorosa no solamente desde el punto de vista afectivo sino también social económico perdía todas las seguridades que tenía por ser parte de la familia no tenía derecho ni siquiera a la herencia es en este contexto dramático que Mateo le recuerda a los cristianos de su comunidad las palabras del maestro escuchemos quien ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí quien ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí esta gente que ha sido marginada por sus familiares están sufriendo que es lo que nosotros hubiéramos hecho o lo hubiéramos dicho creo que nos hubiéramos acercado a ello con palabras dulces habríamos buscado de minimizar les habríamos dicho un poco de paciencia las cosas van a mejorar hay que buscar un término medio Jesús no lo hace como siempre Jesús es muy radical y aquí introduce tres condiciones muy exigentes acompañadas de una severa declaración si no aceptas mi propuesta de vida no eres digno de mí nunca ningún rabino había hablado de esta manera tanto que un día los judíos le dijeron ¿quién te piensas que eres? veamos sus condiciones la primera se dirige a los hijos quien ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí no dice que los hijos no deben amar a sus padres recordemos que un día en una discusión que tuvo con los fariseos Jesús les había dicho son unos hipócritas porque han cancelado el mandamiento de Dios que manda ayudar a los padres con sus tradiciones pero si los dos amores entrasen en conflicto si hubiese alguna incomprensión ¿a quién se debe seguir? Jesús es muy radical quien ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí la segunda condición está dirigida a los padres quien ame a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí tampoco aquí está diciendo que los padres no deben amar a sus hijos e hijas la familia es sagrada y querida por Dios el amor que une a los miembros de la familia es natural y es maravilloso bendecido por Dios es un amor caracterizado por la gratuidad las ayudas en la familia no se cuantifican ni se pagan todo se hace para ser feliz a los demás esta gratuidad es un amor maravilloso entonces ¿dónde está el problema? cuando nace una nueva familia es necesario hacer una separación recordamos lo que dice el libro del Génesis el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer desde ese momento no se trata de que el que se casa reniega de su propia familia de origen pero el punto de referencia para todas las opciones ya no son el padre y la madre sino el esposo y la esposa y esta ruptura de los padres es necesaria si no se realiza la vida se bloquea no nace una nueva familia sabemos cuantos problemas se presentan cuando no se tiene presente este corte o cuando el esposo o la esposa continúan haciendo referencia a sus padres en mi pueblo se dice que cuando dos personas se casan deben ir a vivir en una casa desde donde no se vea el humo del camino de la casa de los padres Jesús no invita a sus discípulos a olvidarse o a descuidar la familia natural sino todo lo contrario pero propone el ingreso a otra familia nace una nueva familia recordemos que el mismo Jesús cumplió con este corte con su familia de Nazaret cuando dejó Nazaret y fue a vivir a Cafarnaúl su familia trató de hacerlo regresar y que dijo Jesús dijo quienes son mis padres y quienes son mis hermanos y hermanas y volviendo su mirada hacia los que estaban a su lado dice esta es mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica esta es la nueva familia el amor por la familia natural no puede ser un impedimento para el ingreso en esta nueva familia es la familia donde ya no existen las distinciones de razas y de cultura donde ya no hay padre y madre donde todos son hermanos y hermanas donde cada persona es un hijo o hija de Dios esta es la nueva familia que Jesús propone y si la familia antigua la familia natural entra en conflicto con esta nueva familia Jesús dice que hay que hacer una opción ahora podemos comprender esa frase que dice no es digno de mí es la afirmación del enamorado que quiere involucrar a la persona amada en una relación exclusiva si la persona amada no acepta su propuesta de vida porque le parece muy alta muy comprometedora entonces el joven le dice no eres digno de mí vayamos cada uno por nuestro camino Jesús es un enamorado celoso no admite concesiones no acepta que sean amantes y se distraigan de su amor Jesús quiere que el corazón sea puro e indiviso en el antiguo testamento Dios se presenta de la misma manera un Dios celoso los dioses paganos no eran celosos Zeus recibía el sacrificio de sus devotos pero si luego uno iba a ofrecer sacrificios a Apolo, a Dionisio Zeus no tenía problemas pero no así el Dios Israel es el único Dios que quiere amor exclusivo Él es el punto de referencia de todas las opciones y es el primer mandamiento no tendrás otro Dios fuera de mí porque yo, el Señor tu Dios soy un Dios celoso muchas veces recurre en el antiguo testamento Elí en Caná yo soy un Dios celoso y Jesús reproduce ese rostro de Dios es celoso quiere decir que quien lo encuentra cambia el punto de referencia de todas las opciones nada ni nadie puede ser antepuesto cuando Él entra en el corazón de una persona quiere ocupar todo su corazón esto es lo que significa para nosotros hoy dar nuestra adhesión a Cristo significa que nadie ni nada puede impedir este compromiso de amor y ahora escuchemos la tercera condición que hace Jesús quien no tome su cruz para seguirme no es digno de mí quien se aferre a la vida la perderá quien la pierda por mí la conservará ¿qué quiere decir Jesús? quien no tome su cruz para seguirme no es digno de mí creo que la interpretación más común sea la que solemos oír repetidamente especialmente por las personas ancianas con algunos achaques así como Jesús llevó su cruz también yo me resigno a llevar con paciencia las cruces que la vida me dio o quizás otras veces opinamos que es Dios quien manda estas cruces esta interpretación es engañosa y falsa entonces ¿de qué cruz está hablando Jesús? porque las tribulaciones las enfermedades los disgustos las desgracias tarde o temprano nos llegan a todos y no era necesario que viniese el Hijo de Dios del cielo para decirnos que debemos soportarlas con paciencia basta un poco de sentido común para comprender esto la cruz de la que habla Jesús es otra es la cruz que él mismo ha llevado ¿qué era la cruz? la cruz era el patíbulo ese palo horizontal que el condenado en el momento de la condena se la ponían sobre el hombro y la llevaban lo llevaban al lugar de la ejecución y que lo llevaba pasaba entre la gente y era tenido como un maldito de Dios y un rechazado por todo el pueblo era señalado por todos como un perdedor ¿por qué los jefes religiosos y los jefes políticos quisieron condenar a Jesús al suplicio de la cruz? era el más denigrante estaba reservado a los subversivos del orden establecido el orden político también los jefes religiosos quisieron que fuera crucificado o sea considerado como un infame un destructor de las instituciones religiosas y también de las instituciones políticas para la religión judía los bendecidos de Dios eran los ricos los que estaban bien la gente de éxito estos eran los que habían recibido las bendiciones del Señor los pobres los que habían sufrido alguna desgracia eran considerados un castigado un maldito desde cuando Jesús abrazó esta cruz y que la habría podido evitar bastaba que hubiese dicho que no llevaría adelante la propuesta de un mundo nuevo que no hubiera dado vuelta los valores de este mundo que no hubiese hablado de un rostro de Dios muy diferente del que estaba predicado por la religión si hubiese hecho eso le habrían dejado tranquilo Jesús abrazó la cruz aceptó ser considerado un maldito por los poderes de este mundo la cruz la llevaban los esclavos y notemos que Jesús no dice que hay que aceptar las cruces que te llegan en la vida dice tú debes hacer una opción consciente de abrazar esta propuesta que Él te hace es la propuesta que Jesús vivió la cruz indica la opción de quien permanece esclavo no dueño aquellos que hacen la opción de no pertenecerse a sí mismos como los esclavos que dependían de la voluntad del dueño Jesús dice si quieres ser digno de mí debes hacer la opción de ser esclavo de ser uno que a los ojos de este mundo es considerado un fracasado ser una persona que no es un patrón sino un servidor a quien todos pueden dar órdenes todos pueden pedirle servicios entonces quienes son estos dueños esos señores estos patrones son tus hermanos y hermanas en todo momento en que ellos tengan necesidad de ti tú te debes sentir su servidor esto es lo que significa abrazar la cruz la cruz de que Jesús ha abrazado la opción de ser esclavo servidor de todos diría que en lugar de la palabra cruz sería suficiente poner la palabra amor y así todo queda claro en la cultura de nuestro tiempo estas palabras suenan mal hoy una persona realizada es la que sabe afirmarse incluso si para afirmarse es necesario someter dominar aplastar a los demás Jesús propone exactamente lo opuesto una persona exitosa es la que emplea toda su vida en prestar atención a la necesidad del hermano en la última parte del discurso Jesús se dirige a los que han abrazado la cruz y son palabras dulces palabras de consuelo escuchemos el que los recibe a ustedes a mí me recibe quien me recibe a mí recibe al que me envió quien recibe a un profeta por su condición de profeta tendrá paga de profeta quien recibe a un justo por su condición de justo tendrá paga de justo quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por su condición de discípulo les aseguro que no quedará sin recompensa en la última parte del discurso Jesús habla de personas que deben ser acogidas y las primeras personas que deben ser recibidas son ustedes el que los recibe a ustedes a mí me recibe ¿quiénes son ustedes? ustedes que son dignos de mí porque hicieron la opción de abrazar la cruz o sea la opción que he hecho de hacer de mi vida un don vayan y encarnen esta propuesta de vida en el mundo el que los reciba a ustedes a mí me recibe Jesús ha puesto mucha confianza en nosotros porque nos considera dignos de él naturalmente no es que nos presentamos como sus discípulos porque practicamos algunas devociones no cosas grandes malas sino cosas marginales pero si nos presentamos como dignos de él personas que donan la vida entonces el que nos recibe a nosotros recibe su propuesta de amor segunda manera de acoger quien recibe a un profeta por su condición de profeta tendrá paga de profeta Dios habla a través de los profetas no hace oír su voz del cielo a través de milagros no el pensamiento de Dios viene a través de hermanos y hermanas que son más sensibles que los demás al pensamiento del Señor y cuando introducen en el mundo el pensamiento de Dios es contrario al sentido común a la manera de pensar de todos son los profetas que sugieren propuestas de vida humanizantes propuestas que vienen del cielo lo sabemos muy bien también hoy alguien que diga que el orgullo y la vanidad en que se mueven fallará que los ídolos sobre los cuales apuntalan la vida al final te traicionan acumulas dinero pero después lo dejas aquí hay que construir una vida sobre valores auténticos estas advertencias las hacen los profetas aquellos que son sensibles al pensamiento de Dios ellos son de los que Dios se sirve para llevar al mundo su palabra ¿cómo recibir a los profetas? ante todo los reciben aquellos que reciben el mensaje también recibe al profeta el que da un apoyo moral al profeta el profeta es siempre incómodo una persona incómoda porque no piensa como normalmente piensa el resto de la gente frecuentemente estos profetas son marginados son perseguidos especialmente por los representantes del poder por aquellos que quieren perpetuar lo que siempre se ha hecho los profetas son siempre innovadores por eso tienen necesidad de ser apoyados por aquellos que comprenden que su palabra viene del cielo se margina por ejemplo a los profetas diciendo sí dicen cosas buenas pero pero hay que ser prudente hay que respetar las tradiciones a las personas simples que están aficionadas a lo que siempre se ha hecho hay que respetarlas y así se impide que la gente reciba la novedad del evangelio recibir a los profetas quiere decir que aunque yo no sea un profeta sé que lo que dice el profeta es verdad lo que está diciendo mi hermano mi hermana viene de Dios y ahí viene un tercer recibimiento del profeta y lo que hemos escuchado en la primera lectura es la de ayudar concretamente al que tiene esta misión muchas veces el profeta también tiene necesidad de esta ayuda ¿en qué consiste? la recompensa tendrá la misma recompensa que el profeta quiere decir tú aunque no seas profeta pero das apoyo al profeta colaboras en su misión eres parte de la misión que el profeta está realizando y también tú serás un constructor de ese mundo nuevo que nace del mensaje anunciado por el profeta la tercera manera de recibimiento quien recibe un justo por su condición de justo tendrá paga de justo el profeta es el que anuncia el mensaje del cielo con la palabra es necesario tener profetas pero ¿quiénes son los justos? el justo es el que con su vida te habla del mensaje que viene de Dios el justo incluso puede ser uno que no dice ni una palabra pero te habla con su vida encarna la palabra que viene del cielo recordemos lo que decía San Francisco a sus hermanos prediquen siempre el evangelio y si es necesario incluso con la palabra se refería a la predicación con la vida el que recibe al justo porque es justo tendrá la recompensa del justo acogerlo significa entrar en sintonía con su propuesta de vida la última petición que hace Jesús sobre el acogimiento quien dé a beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por su condición de discípulo porque es un discípulo el discípulo es siempre uno pequeño hasta invisible a veces y en la cultura semítica dar de beber significa acogerlo en la propia casa un vaso de agua fresca para un discípulo es el acto de amor más simple les aseguro que no quedará sin recompensa ¿qué significa? cualquier clase de apoyo que des a un discípulo porque es discípulo este gesto que haces tendrá un resultado positivo aunque sea pequeño por dar el apoyo a un discípulo porque es discípulo tú serás aunque en pequeña parte un constructor del mundo nuevo todo gesto de apoyo al discípulo tendrá un resultado positivo en la historia de Dios les deseo a todos un buen domingo y una buena semana y una buena semana y una buena semana